Nos hemos trasladado hasta el pasaje Los Zorros en el canal de Pampas Guayo, lugar donde justamente ya se el cadáver de un ciudadano de 59 años de edad que ha sido identificado como Máximo Ramírez Cárdenas. Algunos pobladores de la zona han precisado de que no pertenecería a este sector debido a que no lo reconocen como un vecino de este lugar de Ocopilla. Lo que se sabe es que aproximadamente a las seis y media de la mañana un vecino del lugar reportó que en este canal de regadíos se encontraba un ciudadano. Al poder acercarse, el personal policial ya constató que no tenía signos vitales. Tiene justamente el pantalón a la altura de la rodilla, igual que sus prendas interiores y la parte de la cabeza la tiene con rasgos todavía de sangre. Cerca a su cabeza hay un tronco sobresalido de este puente justamente que hace suponer que habría intentado realizar sus necesidades fisiológicas y en ese momento habría resbalado y caído al regadío y en la caída se habría golpeado la cabeza y este habría sido el motivo por el cual terminó perdiendo la vida. Esta es una hipótesis que se maneja, sin embargo, los peritos en criminalística han llegado al lugar para que puedan recoger evidencias válidas en este proceso de investigación, ha sido identificado como Máximo Ramírez Cárdenas de 59 años de edad. Ahí vemos la presencia del personal de criminalística en compañía también del personal policial recogiendo algunos datos adicionales. Para aquellos ciudadanos, él viste un pantalón color oscuro azul y al igual que sus prendas interiores de la parte inferior de su cuerpo porque lo volvemos a indicar, su pantalón se encuentra a la altura de la rodilla igual que sus otras prendas, lo cual hace suponer que habría intentado realizar sus necesidades fisiológicas. En unos minutos se va a proceder a realizar ya el levantamiento de cadáver, las manchas de sangre en su cabeza, en el rostro son evidentes y como lo mencionábamos al costado, a unos centímetros nada más de su rostro, de su cabeza está un palo sobresalido, lo que hace suponer de que sería justamente la zona donde habría terminado golpeándose el rostro. ¿Le ha podido ver su rostro? Quizás lo conoce como un vecino del sector. No, no nos dejaron de acercar mucho. ¿Cómo es esta zona? Quizás ya es la primera vez que ven un cadáver o ya algunas veces han encontrado personas que quizás han sido pepeadas, tiradas en este sector. No, 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 es que estamos viviendo casi, porque no es que más adelante, de los años más adelante, de acá, los 15, 20 años antes, sí, pasaba de esto. Pasaba esta situación. Pero yo en esos tiempos no vivía todavía acá. El fiscal de turno también acaba de hacer su llegada hasta este lugar en compañía del médico y los peritos en criminalística, justamente para que puedan proceder a realizar el levantamiento de cadáver. Es una persona, entonces, que sí, efectivamente, es conocido en este lugar inquilino, al parecer, de esta vivienda. Se van colocando los íconos correspondientes para las diligencias que se viene desarrollando en este lugar de Ocopía, pasaje Los Zorros, en este canal de regadío. Todo hace suponer que habría intentado realizar sus necesidades fisiológicas y terminó cayendo a este canal de regadío. Tras golpearse la cabeza con un tronco sobresalido, habría terminado perdiendo la vida.